¿Qué tal amigos? Buenas, Antonio Avís Flores. Evidentemente pues tenía que comentar algo sobre lo sucedido que, bueno, aunque no estaba planificado para esa noche porque tenían a Mario, el empresario que abrió el bar-restaurante del museo en Chipiona y que no le fue nada bien, pero sí que evidentemente estaba al tanto de la actualidad y de aquellas palabras de Raquel Bollo que hacían alusión a Rocío Carrasco directamente, de que ella sin sentencia, bueno, había sido protegida y echaban a colaboradores del plató y ella con tres sentencias, me refiero a Raquel Bollo, pues no paran de traerle gente para desmentirla, entonces entendíamos su enfado. Y bueno, en alusión a todo esto, Antonio Avís Flores se ha pronunciado y dice Rocío Carrasco si le servía como mujer maltratada. Bueno, me imagino que los tiros van por el tema del negocio. No he visto la opinión de él sobre este asunto, sí he estado viendo el tema de lo que ha tenido que sufrir este hombre, este tal Mario, este empresario de Chipiona para poder abrir ese bar-restaurante y que al final lo ha tenido que cerrar, quedar endeudado con todos y todo por excusas que le estaban poniendo tramas permanentes. La verdad que ha sido toda una odisea y entiendo que esté bastante fastidiado. Al final no solo está fastidiado moralmente porque confiaba en ese proyecto, sino porque al final económicamente lo ha dejado prácticamente en la ruina. Pero bueno, vamos con las noticias sobre Antonio David y su reacción con respecto a Raquel Bollo. Y dice lo siguiente, Antonio David se pronuncia sobre la polémica de Raquel Bollo en Sálvame, Rocío Carrasco sí le servía como mujer maltratada. El youtuber se ha posicionado del lado de la colaboradora de Telecinco, como lo podía ser de otra manera, tras el tenso momento que está vivido este martes en Sálvame. La polémica y espontánea intervención de Raquel Bollo durante la tarde de este martes en Sálvame ha generado un gran revuelo en las últimas horas. Y no es para menos, ya que la colaboradora de Telecinco ha remitido contra la cadena y contra el citado programa después de que Rocío Cortés, hija de Chiquetete, acudiese como invitada a Sálvame, ¿vale? Y bueno, vamos a ver este pequeño extracto, este pequeño momento. Claro, normal. Me imagino que todos lo habéis visto, pero bueno, por si queda algún rezagado, lo vemos ahora. O sea, ellos ponen la música, ellos ponen la música y los persiguen como si tuviera un pequeño enfado y fueran a crear mucho contenido y contenido de show y lo que no se esperaban era que fuera tan clara, ¿no? a la hora de cantarle las 40. ¡Rápelo, eh, bicho! Pero la demanda sigue. Un capítulo en la vida. Esto es lo que quería el espectáculo, pues sí, pero la demanda sigue. Que no piensen la gente que yo tengo la imagen que da ahí. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados. Ya vale. Porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicólogicamente mucho. Vale, ya. Sinvergüenza. Ya vale. Que no me habéis dejado, se recapitula en la vida. Esto es lo que... Rocío Carrasco es maltratada. Yo con tres sentencias me seguí trayendo a gente sinvergüenza. Brutal ese momento, es brutal. Bueno, por su parte, Antonio David Flores ha querido pronunciarse al respecto a través de su canal de YouTube. Esto ha ocurrido esta tarde en Sálvame. Como habéis visto, me parece una absoluta aberración. Esto es motivo más que de peso para que cierren definitivamente en Sálvame. Aquí ya se han cruzado todas las líneas rojas. Se han saltado por completo el código ético impuesto por la última Junta General de Acción y tal. Y Sálvame sigue haciendo lo que le da la gana. Es cierto que por parte de Sálvame han abandonado el plató para grabar fuera. Bueno, ya les habían dicho que eso era abandonar y tal, como que no. Bueno, ahí están cogidos un poco con pinza porque es verdad que salen todos a la vez grabando un momento en el cual ellos hacen show. Lo que pasa es que, claro, no sabían que Raquel Goyo iba a decir lo que iba a decir. Con lo cual ahí la responsabilidad es de ellos que en un directo salen de su plató donde ahí sí lo tienen todo controlado. Y fue lo que pase fuera, no está controlado. Con lo cual sí que es verdad que se han saltado el código ético de alguna manera. Mira, no te respetan Borja Prado, no respetan a la cúpula de Mediaset. Espero que este contenido lo vea la familia Berlusconi porque es una absoluta vergüenza, ha comenzado diciendo el malagueño. A ellos sí les servía a Rocio Carrasco como mujer maltratada, pero no les ha servido la protección a una mujer que así ha sido maltratada en la utilización de la violencia de género de una forma selectiva mediante el negocio apoyado por los políticos. Lo que ha sufrido Raquel Goyo esta tarde es acoso, lleva recibiéndolo desde hace mucho tiempo, pero lo que hemos visto hoy es la consecuencia de ese acoso cuando una persona explota. Así de contundente ha respondido Antonio Avil Flores. Además ha compartido el caso de Raquel Goyo con el de su ex Marta Riesco. Les recuerdo a todos que a Marta Riesco, por menos por la milésima de lo que ha dicho esta tarde Raquel Goyo en Sálvame, fue motivo suficiente para echarla bajo un despido disciplinario, por haber estado sometida a un acoso en un evento, acudiendo a un evento como periodista y pedir el auxilio de Borja Prado, presidente de la compañía Mediaset España. Vamos a ver qué hace Unicor con Raquel Goyo, si la van a proteger o no, y vamos a ver qué va a hacer Mediaset con Raquel Goyo, si la echan o no. Bueno, son comparaciones un tanto distintas en mi opinión, ¿vale? Creo que Raquel Goyo en ese momento hay que entender que estaban hablando de la persona que la estaban maltratando, es decir, que estaba viviendo en sus propias carnes, reviviendo lo que fue esa tortura, y que una persona estuviera desmentiéndolo a escasos 20-30 metros del maquillaje, de que la estaban maquillando, preparándose para entrar en superviviente tierra de nadie. En el caso de Marta Riesco creo que sí es verdad que se podía haber controlado porque estaba queriendo defender a quién, si Antonio David se defiende solito en su canal de YouTube, que estaba intentando defender, que sí, que entiendo a lo que se refiere Antonio David, que bueno, que han sido situaciones muy parejas y que a una se le ha echado disciplinariamente y a la otra no. Bueno, veremos, veremos, lo que sí es cierto es que para mí no es comparable, creo que a Marta Riesco lo que le sucedió, por mucho que la estuvieran pinchando, y yo siempre lo he afirmado que la estaban pinchando evidentemente, pero creo que era innecesario entrar al trapo, es decir, no creo que se le fuera la vida en ello porque le estuvieran preguntando que esto que lo otro, o sea, era una chorrada en comparación con lo de esta señora, lo que ha tenido que vivir esta señora creo que es bastante reseñable y bastante resaltable y bastante más grave, ¿no? Con lo cual entiendo que Marta Riesco sí ahí podría haberse calmado y entiendo que la pérdida de nervios de Raquel Boyo para mí está súper justificada, yo creo que incluso a personas tranquilas, como en mi caso, creo que hoy hubiera relacionado igual, es decir, cuando estoy viendo una injusticia brutal, y cuál es lo de Marta Riesco, sinceramente, bueno, que le estaban preguntando por Antonio David, pues no responda, ya está, ya va la productora, oye, me estás molestando, no puedo hacer reportaje ahí fuera, en fin, no era para sacar Borja Prado y demás, que sí, que es una situación parecida en el sentido de que ha sacado los colores a la cadena, bueno, también ha sabido pedir disculpas. Marta Riesco es cierto que no pidió disculpas, todo lo contrario, en redes sociales siguió poniendo en Instagram y esto y lo otro, y el acoso que tenía, y nadie me apoya, en Telecinco, es decir, la diferencia también está ahí, Raquel Boya pidió disculpas y Marta Riesco no pidió disculpas, todo lo contrario, lo que hizo fue, en redes sociales, incentivarlo más, por lo menos, mira, en cuestión de dos, tres horas, ya estaba pidiendo disculpas a la cadena, agradecida a la cadena, y que no vuelva a suceder, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, qué os ha parecido esta reacción de Antonio David y Flores, y, bueno, eso de posicionarse con Raquel Boyo, al lado de Raquel Boyo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.